¡Hola! Buenas a todos, vamos a continuar con Persona 5, y efectivamente nos acercamos ya a la fecha límite. No solamente a la fecha límite que pone ahí prepárate para el 19, porque nos enfrentamos al siguiente jefe, sino que la fecha límite, porque si lo recordáis, Atlus dijo ¡No podéis emitir hasta más del 19 de noviembre! ¡Uuuu! ¡Irás a la cárcel! ¡Y se te caerá el jabón! ¡Que lo sepas ya! Así que eso. Así que continuaremos hasta el 19 y luego, por supuesto, tendremos que dejarlo y no continuar nunca más con ello. Una auténtica lástima, se acaba aquí, nos quedaremos con toda la duda de qué demonios va a pasar, y definitivamente lo voy a cumplir, y no voy a emitir más nunca jamás en la vida. Así que eso, a la cárcel todos. Pero bueno, mientras tanto, vamos a continuar, porque todavía estamos... Todavía no nos estamos arriesgando absolutamente nada, todavía estamos dentro de la legalidad. Así que eso, pero como el juego este va de criminales, vamos a ser todos muchísimo eso. ¡Enlaces sociales! Tenemos que hacer enlaces sociales hasta llegar al 19. Mentira, no es hasta el 19, es hasta dos días antes del 19, creo, ¿verdad? Es hasta... Seguro que me lo recuerdan 20 veces dentro del juego, no importa. ¿Quiere quedar la tía de la GRC espacial? ¿Quiere quedar el tío de la tienda de armas en principio? Y creo que no tenemos ningún DVD, lo devolvimos si no recuerdo mal, así que podemos hacer eso, o podemos intentar subir alguna estadística, que me faltan varias. Hay una cosa que no he hecho nunca, que es leer. Si me siento en esta silla, puedo leer, porque tenemos libros pendientes a medio, y me faltaban... Estadísticas. Voy a mirarlo por primera vez en la vida. No era esto. ¿No es aquí? Sí. Nos falta Providencia, y nos falta Agallas, pero el resto están al 4. Han subido todas a la vez. Así que, ajedrez espacial, o intentar subir alguna de esas... o tienda de armas, o intentar subir alguna de esas estadísticas. Y no sé por qué, me voy siempre echando pa'l lado, pa'l lado, pa'l lado. ¡BIG! Mejor. En el caso de enlace se pueden comprar regalos, y luego también puedo regalarle los regalos a personas a los que no pensaba regalárselos como pasó la otra vez con Yusuke, así que... Eh, yo qué sé. ¿Qué hacemos? Ajedrez espacial, Ifumi, tienda de armas, el tío que compra... Supra niños, y... O ya digo, alguna forma de subir esas estadísticas. Tenía un juego que creo que me subía a Agallas. Probablemente. Que tenemos la consola esa muerta de risa. O leer un libro. Que tenemos un libro pendiente que me subía... Creo que me subía mi habilidad, así que ya va a dar igual, pero bueno. Yo iría por estadísticas, ya, pero ¿cómo? ¿Qué estadística subimos? Y entonces trabajamos a partir de ahí para ver cómo la subimos. Necesitamos proficencia para Haru. Y Agallas creo que no me hacen realmente falta. Agallas creo que no lo pide nadie. Proficencia sí. En principio, porque a lo mejor ahora alguien me lo pide. O si no, ya digo, ajedrez espacial o tienda de armas. Proficencia. ¿Cómo subimos esa proficencia? Creo que puedo que tenga un videojuego de eso. Voy a comprobar, pero antes veamos las noticias. ¡Ajá! Y por noticias quiero decir los Phoenix Rangers, joder, los Neo Featherman. La meta del malvado Daimajo no era sino otra que erradicar todos los pájaros de la faz de la tierra. Y sabes que me parece un buen plan. Si empieza por las palomas, por lo menos. ¿Cómo lo harán? ¿Cómo conseguirán los Featherman? Quien están lentamente sucumbiendo a su influencia... Pajaril. De pájaros, vamos. Saldrán de esta, su próximo episodio, a las rotas. Maita sea. Lo malo es que los Neo Featherman son pájaros técnicamente. Pero bueno. Tenemos la consola. No terminamos el libro, pero el libro creo que era de una estadística que ya me da igual, así que da igual. Por cierto, planta. Da igual, la planta ya no me importa. Espera un momento, gato. Eh, está saludable. Da igual, ya no me hace falta. Pero aún así, está saludable. Por cierto, creo que puede que haya otro juguete que coger en el arcade. Dejarme dar un viaje para gastar dinero de forma aleatoria. Para ver si hay otro muñeco que coger en el arcade. No, sigue estando la cabra. Maravilloso. No va al directo en Twitch. Trata de actualizar la página en Twitch. A lo mejor te funciona. A lo que íbamos. Necesito esa proficencia. Si no, puedo crear herramientas así hoy porque sí. Quiero jugar un juego. Tenemos uno que me sube a Gallas, que no me hace realmente falta. Y este me da encanto. Vaya, no tengo ninguna proficencia. Me parece que luego había más juegos, pero no recuerdo la forma de conseguirlos. A lo mejor el viejo ese del barrio me vendía alguno. Voy a comprobarlo y si no creo que crearemos herramientas. O si no, veo a ver si tengo algún libro para leer. Y así terminamos libros. Compra materiales que no sé si tienes. Puede que no tenga. No, creo que sí que tengo bastantes. Apenas los uso. Como a veces se me olvida. Pero juraría... Este me vendió este juego, pero juraría que me vendía más. ¿O había alguna otra forma de conseguir más? La pesca me subía a proficencia también, ¿verdad? Vayamos a pescar. Hace mucho que nos vamos. Ganzúas creamos unas cuantas. Luego otra noche si eso puedo crear. Vamos a pescar, que hace mucho y por la noche creo que es mejor. Bienvenido, gracias por seguir viniendo y eso. Es por la noche, así que solo te costará mil yenes. ¿Qué te apetece? ¿Qué será? Déjame utilizar la cosa de utilizar. El sitio este para pescar. Muy bien, entonces. Creo que tenía una caña mejor, ¿puede ser? Aquí está el cebo. Debería ser capaz de pescar peces pequeños con estos. Es difícil pescar peces por la noche. Pero verás a muchos más raros. Guay, me ha dado siete cebos pequeños. Creo que tengo mejores cebos. Tengo cebos súper guays. Que me permiten pescar peces de cualquier tamaño. Lo que pasa es que mi caña a lo mejor no va a dar para tanto. Voy a utilizar todas las especiales porque no sé si voy a volver aquí, seamos honestos. La súper mejor cebo del mundo. Y me ha gustado ese pez. Está solo, por algo será. Pez es pececito. Este es difícil. Imagino que a lo mejor mi caña, como creo que solamente es la mediana o algo así, creo que es la de nivel 2. Creo que la mejoré, de alguna forma. A lo mejor cuesta o más. Porque este es hermoso. No me has cazado ni idea de cómo se llama realmente ese pez. 80 centímetracos. ¿Te gustaría seguir? Pues sí. Creo que esto me dará buenas recompensas. Espera. Ese parece bastante grande. No van a ser guardianes, pero algo será. Mira, parece que están picando al principio y no va a ser hiper frustrante como el otro día. Ah, lo de los laos son las oportunidades que tengo de salirme del marco. Que antes era un tersear, es un 2. Ahora sé cómo funciona esto. No me he dado cuenta. ¡85! Y tiene premio. Así que esto va a valer muchísimo. Pero me he quedado sin anzuelos guays. O sea, sin cebos guays. Utilizaré uno grande. E iré a por este otro. Tío, te lo he clavado. Vamos a no fastidiarla. Poco a poco. Hay que tener paciencia para estas cosas. ¿Cuánto tiempo sin pescar? Ya ni me acordaba. No te vayas medio... Maldita sea. Estaba ya ahí y me pudo el ansia. Otro 80 centímetros, pero también tiene premio. Y solo pesco los mismos peces. Ahora usemos las medianas. ¿Cuál es un pez mediano? Este de aquí tal vez sea mediano. Pez. Reacciona. Sabes que lo quieres. Y si no voy a por el que está cerca. Será más fácil de conseguir. Tampoco es que haya unos peces exageradamente grandes. Estás mirándolos. Y te veo mirándolos. Pica. Pica. Gracias. Este es bastante más fácil. ¿Dónde va a parar apenas lucha? 40 centímetros. Oh, una carpa. Blanca, aunque parecía negra. Tú estás muy cerca. Tú quieres venir conmigo. Aunque lo he tirado muy lejos. Tú, pez. Ven conmigo. Ahora lo he tirado muy cerca. Pez, no me ignores. Ya está empezando a ser frustrante. Había pescado varios rápido, pero ahora no va a colar. Esa está bien. Esa está encima tuyo. Pica. Pica, bicho. Vamos. No tienes pelotas. Así es picar a seguro. Hay que insultar a los peces. Los grandes pescadores saben que hay que insultar a los peces para que piquen. Y entonces pican. ¿Lo ves? Otra exactamente igual que la anterior. Y ahora ya pequeños. No sé cuántas más veces podré pescar. Ese de ahí mismo vale. Quince. Estupendo. Se está haciendo bastante tarde. Tal vez deberíamos parar aquí. Da igual, el pescado peces es guays. Buen trabajo. Sé que esto solamente era por diversión. Y una mierda. Esto ha sido para subir proficencia. Hemos venido obligados. Pero parece que has conseguido mejorar tu proficencia. Un punto. No sé si ha merecido la pena. El libro hubiera sido mucho mejor. Así que me arrepiento. Vamos a no volver a pescar nunca más. Aparte acabo de sacrificar todos mis anzuelos guays. La proficencia ha mejorado. Bueno. Tu pescado ya ha sido. Muchos peces. 80 centímetros. 700 puntos. 85 centímetros. 800 puntos. Pero. Tiene el doble de puntos. Así que 1.600. 1.400 más. 250. 250. 80. 4.280 puntos. Supongo que es bueno. Por eso solo tengo 50. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué premios tienes? Porque vamos a gastarlo. Podemos pillar un... Un este... Compré el primer... La primera caña de pesca. La casual. Puedo comprar una poderosa. Pero no sé si voy a volver aquí. Y luego podría pillar... Anzuelos... De estos a casco porro. Por lo demás... El soul best este seguro que está chetísimo. Pero no voy a conseguir yo 100.000 puntos en estos. Y pescando peces grandes he conseguido poquitos puntos. No sabía si de noche subía... Más. Eh. Pues no sube más. Dame una mejor caña que probablemente nunca utilice. Y todo lo que pueda comprar de esto. Hecho. Ya tengo más. Y una grande también. Y una mediana por si me faltan. Si vuelvo aquí, que puede que no, podremos pescar mejor. ¿Qué quieres hacer? Pues ya está. Pero la pesca no merece la pena. Solamente un punto por venir aquí por la noche encima. Estamos abiertos tanto de día como de noche. Siéntete libre de pasarte cuando quieras. Posibles compromisos. El otro día no resultó tan bueno, pero me dieron un kumade. Que ahora sí que sé lo que es. Es referencias asquerosas a montones. Uh, ¿quién podría ser hasta ahora? ¿Te gustaría ir a ver una película mañana? Si tuviera más proficencia, sí. De hecho, puede. ¿Por qué solo me llamas tú, Haru? Digo, Fuka. ¿Te gustaría ir a ver una película mañana? Me da estadísticas de todas formas la película. Con un poco de suerte me da proficencia. Nos queda como una semana. ¿No te apetece tomarte un descanso? Sin más descanso estamos un mes sin hacer nada. Ah, hay un thriller que se llama... But Shaw. Que no recuerdo. Sí, es la coña con lo de... Con la película de Shaw. Con la película esta Gore. Pero no recuerdo... Porque me parece que me salté la descripción el otro día. Esta es nueva, la acaban de poner. Así que... ¿Qué piensas? ¿Crees que puedes soportar este tipo de cosas? Bueno, si crees que puedes soportar este tipo de cosas. Nada, sí. Entrañas y todo eso siempre mola. Me abre el apetito. ¿Quieres hacer planes para mañana? Puede que me da estadísticas. Pero no recuerdo qué estadística me daba. Me parece que me daba una estadística que ya no me vale para nada. Puede que dé agallas. Tendría sentido que diera agallas porque es Shaw. Se supone que es... Oh, imágenes chocantes. Gente partida por la mitad. Arrancarse partes del cuerpo a mordiscos probablemente. Que eso siempre mola. Sí o no. Creo que debe dar agallas. Tiene sentido que dé agallas, pero a lo mejor no da agallas. También nos faltan agallas por tener todos los niveles 5. Aunque su enlace social no va a mejorar porque subirá automáticamente cuando lo empecemos de verdad. Pero como nos pide nivel 5 de proficencia... Decidir luego, es verdad. Podemos decidir luego. Pero estoy casi seguro de que va a dar agallas. No se te olvide responder mañana, ¿eh? Deberíamos irnos a la cama. Habrá que comprobar mañana qué estadística me da realmente. Porque si no va a ser una pequeña pérdida de tiempo. Curiosamente, puede que no quedemos con ella para poder subir la estadística que nos permita realmente quedar con ella. Solo queda una semana. Vale. Sí, ese es el tiempo que tenemos para agarrar el tesoro. Está eso, pero... También... Será el tiempo que podremos seguir siendo las dones fantasmas. Y el tiempo que podremos seguir emitiendo esto porque ya digo. Viene Atlus a mi casa, derriba la puerta con los SWAT. Y me llevan secuestrado. Sí. Ahora que lo mencionas, es un sentimiento bastante... Es una sensación bastante extraña. ¿De verdad quieren que la gente corte aquí en el... Las emisiones en que están pensando? He estado intentando evitar pensar en eso hasta que el momento llegara. ¿Te acordabas, anime? ¿De qué? Sí, ¿de que queda una semana? Honestamente, hoy no, pero sí, me lo lleváis recordando todos los días. Sí. No. Hagámoslo lo mejor que podamos. Hay que revisar si el batido ha cambiado. Es verdad, hoy es domingo. Hay que revisar muchas cosas. Uy, es la temporada de... Los resfriaos. Hagámoslo lo mejor que podamos. Utilicemos el poder de amistad y esas cosas. Esa no es realmente una respuesta a mi pregunta, pero es una buena motivación. Bueno, supongo que todo lo que podemos hacer es hacer esto como lo hacemos siempre. Sí, por la hermana de Makoto. Gracias a todos. Maravilloso. Pues vamos. Pero hay que mirar bebida. Hay que mirar... Quedan cinco días. Me dicen que una semana, pero cinco días realmente hasta que tenemos que enviar la cosa de enviar. Vale, cinco días. Todo el resto del mundo me estaba engañando. Quedan cinco días hasta que tengamos que enviar la tarjeta de visita. Asegúrate de que estás preparado. ¿Planta? ¿Estás preparada? La planta está preparada. Vamos. Utaba, Takemi quieren quedar, pero lo importante... Y Yusuke también, pero lo primero es lo primero. Refrescos batidos, en realidad. ¿Qué nos subía el batido? Belleza, me parece. ¿A que sí? ¿Qué me sube ahora? Belleza. Sois unos ladrones a mano armada. Me lo tendré que beber realmente para que cambie. Recordad, ¿era belleza o era conocimiento? Era belleza, ¿eh? No ha cambiado. Siento que me estáis secuestrando mi dinero solamente para que me podáis cambiar la bebida esta por una mejor. Pero bueno, me lo bebo a regañadientes. Esos 5.000 yenes eran míos. Si no me lo bebo, no me van a cambiar la bebida que me venden. Aparentemente el experimento no nos ha salido bien. Quería ahorrarme dinero, pero el juego no me deja. Ahora hemos perdido una semana. Bueno. Segunda cosa que hacer. Ver esa película, que creo que estaba en el Distrito Rojo. ¿Qué estadística me sube? Por si me comprometo a ir con Fuka o no. Llegamos a tiempo para el patch show. La historia de dos hombres atrapados en una habitación con un elefante descarriado. ¿Sobrevivirán? Hombre, ha cambiado un poco la película. Debería ser capaz de disfrutar de esta película a un nivel más profundo porque has leído sobre esto. Me sube a Gaias. La estadística me hace falta, pero no me hace súper falta. Tendrás que comprar un ticket para ver la película. Ya no, espérate, porque me han invitado. Da a Gaias ya 100% asegurado. Mis opciones son... Quedar con Yusuke, quedar con Futaba o con Takemi que ambas suben. Ir a ver la película, que me da una estadística que no tengo pero no me la piden por ahora. O eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. ¿Qué hacemos? O subir una estadística. Ah, Makoto también está disponible. No te había visto. ¿Qué haces en el instituto? Es domingo. Futaba, Takemi, Yusuke, Makoto. Básicamente quiere quedar todo el mundo. O ver la película. Futaba, Futaba, Makoto, Futaba, Futaba. Futaba. ¿Hacemos Futaba? Venga, Futaba. Makoto, Makoto. Es que hay retardo en el chat, lo habrán visto ahora igual que lo he visto yo. No me paso por el instituto, es que es domingo, es pecado. Ir al instituto en domingo. No se puede trabajar, está en las escrituras. A lo mejor Yusuke nos llama para el evento y subirá a la siguiente. Tal vez. Futaba o Makoto, porque al final me he quedado con la duda. ¿Alguien había dicho Futaba antes y se ha cambiado de opinión? ¿Después? Creo que no. ¿Hay más Makotos que Futaba o hay más Futabas que Makoto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, contra 1, 2, 3. Creo que hay más Futabas. Quedamos con Futaba. De hecho, sí. ¿Me hace falta moverme o ya estoy aquí? Ah, no, me trasladé. Creo que hay una Futaba más. Pero bueno, vamos a quedar con Futaba. Hemos quedado mucho con Makoto últimamente. Hay que cambiar un poquito. Aunque no tiene por qué, pero da igual. Sin monógamos no vamos a ser ya. O esa es la idea. Futaba. Futaba. Ahora ya tenemos que esperar al día indicado. ¿Tienes algo de tiempo? Creo que quiero hablar. Pues tú sabrás. Creo que podré mejorar porque tengo la persona esta y mi vínculo va a aumentar. Es bueno tomarse un descanso, sí, Gato, sí. Quedar con ella. ¡Vamos a hacerlo en tu habitación! Tal cual. Esa es la frase. Vamos a hacerlo en tu habitación. Futaba. Luego te preguntas por qué la gente te saca de contexto. Kanachan y yo hemos estado enviando un montón de e-mails. Nos hemos estado intercambiando un montón de e-mails últimamente. Decía que quería volver a la escuela, al instituto, el año que viene. Pero puede que no tenga el dinero. Por mi parte yo... Voy a volver. Realmente has madurado. ¿Y qué pasa si te vuelven a acosar? Recordad. Futaba tiene 15 años. Es cierto, para los japoneses es demasiado vieja. Pero habrá que esforzarse. Realmente has madurado. Creo que he ganado como 50 niveles en los últimos meses. Y todo es gracias a ti, anime. Ya digo, no hemos hecho nada. Nunca hacemos nada. Solamente estamos aquí sentados. Mirando realmente no a ti, sino como hacia el lado tuyo. Y tú hablas. Y generalmente así, con todos los enlaces sociales, si no hacemos realmente nunca nada. Quiero decir... Por supuesto que... Odiaba la escuela elemental, o sea, el colegio. Pero conocí a Jackana-chan. Tal vez no fuera todo tan malo. Lo mismo... Para el instituto. Aunque lo odie, sé que... Ganaré algo positivo de ello. Pero aún tengo que hacer el último... Aún tengo que cumplir el último objeto de mi lista de promesas. Estar bien sin que tú estés alrededor. Honestamente, me he estado sintiendo un poco rara últimamente. ¿Es porque te dice lo del perro? Mi corazón ha estado latiendo realmente rápido cuando estamos juntos. Sí. Creo que aunque estemos separados no puedo dejar de pensar en ti. Eso no suena... Eso no suena sano. Está bien, Futaba. Te estás imaginando las cosas. Así es como que te dicen... No, no, siento que mi corazón se ha saltado un latido y les contestas... Pues a lo mejor deberías ir a ver a un doctor por eso. No, no suena bien. Debería ser a que te lo miren. Está bien, Futaba. Para nada. Es más como que estoy... No bien. Aunque... También... Me siento bien también. Ok. Por cierto, ¿puedo pedirte un favor? Es uno bastante grande. ¿Puedo saltarme la última promesa? Pensaba que me ibas a pedir que te volviera a hacer lo de... El darte palmadas en la cabeza. Esto es mejor. Si quieres... Para nada. Te estás rindiendo. Pero esto tiene pinta de follis, que... Ya estamos oficialmente en la cama, sí. No le ha hecho ni una sola vez el protagonista en todo el juego. Que ahora es invierno, por Dios. Tápate. Si quieres... Vaya forma más pasiva de decirlo. Gracias. Gracias, gracias por no... Cabrearte conmigo. Es solo que no puedo estar bien sin ti. La vida... Uh, pues cuando lleguemos a nivel 10 vas a tener que acostumbrarte a estar sin mí. Yo solo lo digo. Spoiler. La vida no... Parece lo mismo cuando no estás conmigo. Quiero decir, no de esa forma, pero... O sea, no eso, pero... No lo sé. Anime siempre es tan bueno conmigo. Casi como lo es Sojiro. Uh. Eso tiene sentido para él. Quiero decir, básicamente es mi padre. Pero tú no tienes ningún motivo para ser así. Así que, ¿por qué eres tan bueno? ¿Eh? Oh, acabo de pensar en una posibilidad. ¿Soy yo... ¿La única a la que tratas así? Sí... Debería elegir mis palabras con cuidado. Bastante cuidado. ¿Qué opinas de los trajes de sirvienta? Para empezar, tienes uno técnicamente con el DLCS. No, tal vez. Ya estoy en relación con otra chica. ¿Por qué anime? Porque somos compañeros. Porque te amo. Esto no da mucha posibilidad de error. Aún así, ¿qué opinas de los trajes de sirvienta? El resto de los compañeros del equipo también han sido amables con ella, pero nada da igual. Protagonismo. Porque te amo mucho. Como la trucha al trucho. ¿Qué? Mi corazón parece que se va a salir de mi cuerpo. Ya digo, aún así, que te lo vaya a mirar la doctora, porque a lo mejor no es bueno, ¿eh? A lo mejor piensas que es amor, pero puede que sea literalmente un pálpito. A lo mejor te va a dar un ataque. No lo sé, no parece que tengas buena salud. Creo que me voy a morir. Ya digo, si dejas de sentir el brazo izquierdo, tenemos a la doctora cerca, ¿eh? ¿Es este sentimiento amor? Ya digo, eso o un infarto. Siempre he oído que es la mayor, la sensación de felicidad más intensa en el mundo. Así que supongo que te amo. Me encantan las declaraciones que incluyen la palabra supongo. Guay. ¿Entonces significa eso? ¿Que tú eres mi novio? Sí. Ya digo. Sí. ¿Y yo tu novia? Una de ellas. Digo, sí. Eso me gustaría. Si te parece bien. ¿Se considera zoofilia si se creó un perro? Tal vez. Hay que probarlo todo, por lo menos una vez en esta vida. Eso me gustaría. Y ahora trame las zapatillas. Puntos suspensivos. Puntos suspensivos. Esto. ¿Hola? ¿Ocurre algo? Espero que no esté Sojiro abajo. No sé qué opina de toda esta situación Sojiro, pero bueno. Creo que se ha bugueado. Futaba. Proba a reiniciar. ¿Qué botones hay que tocar para reiniciar a Futaba? A lo mejor es una cosa que explorar en el siguiente nivel. Da igual. Yo a mis cosas. Al final no sé qué ha salido. ¿Ocurre algo? Me parece que lo han dicho más. No estoy seguro. ¿Más puntos suspensivos? Eso. Ok, ya. Tierra llamando a Futaba. ¿Estás viva todavía? Todavía se ha congelado. A lo mejor le ha dado un infarto de verdad, pero se ha mantenido de pie de alguna forma. ¿Estás viva todavía? Ok, ya te repites. ¡Ah! Eso ha sido tan sorprendente. Pero creo que lo entiendo. Yo. Yo amo a ti. ¿No, novio? Gracias, Yoda. Ahora estoy en una relación con Futaba. Tiene que ser todo tan extraño siempre contigo. No hay vuelta atrás. Todo lo que se mueva. Hermitaño, salvo la profesora. Pero bueno, eso no hablamos de la profesora. Cambio de emergencia. Puede cambiar... Probabilidad de cambiar los compañeros del equipo cuando dos... Por la gente que no está participando. Cuando dos o más personas están KO. Es una buena ventaja. Así no tendré que gastar el turno del prota. Buen trabajo, número dos. Tenemos que empezar a llamarlas por número. Como hacíamos en el cuatro. Voy a seguir dándolo todo a partir de ahora. Como una ladrana fantasma, por supuesto. Pero especialmente como tu novia. Eso, favoritismo. Tú dame... Súbeme las estadísticas. De todas formas, no tengo... No creo que mi corazón pueda... Con... Enfrentarse a más cosas hoy. Debería irme a casa. Hasta luego. Acompañé a Futaba a casa. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina